Origen es destino. Si queremos sociedades sanas, empecemos desde ahora a trabajar fuerte, como lo ha instruido nuestra gobernadora, porque mañana puede ser demasiado tarde. No me da gusto las noticias que me da, pero ya estoy acostumbrada a estar en los últimos lugares. Pero eso es un incentivo para nosotros para después ocupar los primeros. Y yo le aseguro que en Sonora ese tema lo vamos a erradicar. Si no por completo, vamos a ser de los primeros lugares en erradicar el tema del trabajo infantil. Y obviamente como madre de familia me pudo mucho verla ahí, creo que cometí un gran error y lo voy a subsanar. Y lo voy a subsanar yo, como ciudadana, entregándole a ella una beca para que no pueda y no deba trabajar aunque ella quiera. Porque eso es lo que tengo que hacer. Y yo creo que todos lo podemos hacer. Todos los aquí presentes que tenemos oportunidades de vida distintas a la de esos niños podemos hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!